Música Bueno, el FIDO es, para mí ha sido una herramienta muy, muy interesante en mi práctica docente, ha permitido que yo pueda dar ese paso hacia lo que va a ser la enseñanza en la universidad. Es un espacio que nos permite a los profesores trabajar mucho mejor en nuestras prácticas de enseñanza, mejorándolas, adaptándolas a las necesidades de los muchachos de hoy en día, siglo XXI, obviamente incentivar a los muchachos también en sus procesos de aprendizaje. Brinda espacios de diálogo entre otros profesores que también me parece muy valioso, además de importante porque los profesores no somos islas, somos como una red que debemos interactuar y el aprendizaje o las experiencias de unos enriquecen las de otros. Entonces, FIDO, con los programas que tiene, permite que tengamos esos espacios de diálogo, de discusión, de interacción, de reconocernos incluso como profesores uninorteños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!